...de las calles, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un accidente complicando bastante la zona de Jucuentra en dos estaciones. Esto es Miravalle con 101 y Las Pintas con 104 puntos y se me cae partículas suspendidas. Al momento nuevamente en esa zona Rodolfo calificándose como calidad del aire mala. Vemos las demás estaciones, calidad del aire regular, Loma Dorada, Talaquepaque y Las Águilas de 54 a 71 puntos, mientras que la del centro marca como calidad del aire buena. Bueno, con nosotros vemos en la imagen de satélite cómo nos espera lo que resta de la semana. Increase humedad desde el Pacífico, generando algunos nublados en el occidente norte y noreste de la República, acompañado de ligeras precipitaciones y vientos fuertes. Tenemos también una línea seca que se extiende de norte a centro, ocasionando vientos fuertes que pueden dar paso a la formación de torbellinos y tolvaneras en esa zona. Para el resto del país continúa el anticiclón elevando las temperaturas vespertinas. Tiempo seco nos espera aquí en el estado, como vemos en la ciudad de Guadalajara. Al momento tenemos 15 grados en el centro. Tenemos ya por la tarde, se eleva hasta los 30 con un cielo con nubosidad parcial, pero libre de lluvia. Así tenemos también gran parte del estado de Jalisco, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. Son temperaturas máximas de 29 y 30, mínimas de 10, 11 y 14. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con 14 y 15, las máximas de 31 y 32. Continuamos saludando a Puerto Vallarta, Jalisco. 18 grados al momento con un cielo un poco nublado, así continúa la tarde, donde la temperatura máxima llega a los 28. Los próximos tres días en este bello puerto continúan las temperaturas mínimas oscilando entre los 17 y los 19, las máximas de 29 y 30. Hay más información, que tengas un excelente día.